Demola acaba de anunciar que se va a tomar dos meses de vacaciones, que va a haber una pausa en su noticiero. ¿Se la creen ustedes? Literalmente, esto es lo que se denomina en medios de comunicación una salida suave. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que no funcionó ni el mensajero ni el mensaje, que ya no nos creemos las mentiras ni tampoco tuvieron un éxito. ¿En qué? Durante las elecciones. La aplastante derrota de la oposición también fue una derrota de los medios de comunicación tradicionales y sus plataformas en radio y televisión. Y nosotros los mexicanos podemos estar orgullosos de que fuimos los que provocamos justamente esta salida. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación pueden manejar la medición de ratings y se dieron cuenta que la audiencia comenzó a caer esterpitosamente y que ya no conviene tener este personaje ahí. Es tu batalla, la batalla por la audiencia. Y tú lo lograste. Mexicano, siéntate orgulloso.